...y pensar, si no, claro, que queda muy cargado. Bueno, esto... Yo personalmente creo que el público lector más bien está acostumbrado a una tradición y a cierto tipo de lectura de la realidad que ha, de alguna manera, satanizado a otro grupo de autores muy importantes de la literatura universal y del pensamiento sienta, dejándonos de lado y, de alguna manera, Carte es un proyecto que se enfoca en esa vertiente de actos de la vida. El otro libro que tengo, Grama, tiene otra visión, Cristo Bardón, porque no ha sido publicado, que ha sido publicado por su año, tiene otra visión, pero, por ejemplo, dentro del libro, el libro Carte dialoga, por ejemplo, con Boris Vian. Si no han leído a Boris Vian, obviamente no es nada nuevo, o sea, Boris Vian ya lo había hecho muchos años atrás por el tiempo de Sartre. Sartre también es muy escatológico, Álvaro Cállos también es muy escatológico, va más atrás, Sade, no sé, bueno, o sea, yo creo que finalmente... Claro, o sea, para nada, es una cosa de lectura, ¿no? Yo creo que más bien hay un poco de ignorancia, especialista en poesía escatológica. Quizá ese estupor que siente el público cuando recepciona estos textos, sería el mismo que el público que sentiría ese estupor, si lea Sade realmente bien, a Batalla, a Kafka, o a Bukowski, o a muchos autores, no solo Bukowski, sino al final una gran cantidad de autores, porque en realidad la violencia en la literatura está ahí, y están siempre presentes, o sea, ¿no? Y también, no solo la grosería, sino la escatología, y yo creo que es necesario quizá indagar un poco más en otras lecturas, más allá de las lecturas tradicionales que tenemos. Es una invitación, quizá, a revisar un poco más la biblioteca. La violencia. ¿Sigue apreciando la palabra? No, hoy no. Vamos. La violencia no tengo muy bien apreciando la regla, pero en general, globalizando a ambos, como decía también la otra persona que vinieron, es como bastante cotidiana, se refiere a estos cotidianos, que son con una focalización bastante cruda, vulgar, en el tuyo incluso hay más intersexualidad, incluso hace una crítica a eso mismo, o sea, dice, ¿quién? ¿En el último que le hice? ¿Quién más se le ha visto esto? En realidad, podrían llevar a los dos como en una misma característica, o decir que también son como bastante descriptivos, entonces, no sé, eso me agrada, el aspecto como más positivo, es que me logra, logra ver que todos nos guiamos, o que todos nos entendamos, es bastante masivo, que sea actual, que hablen de cosas como Facebook, o cosas tan cotidianas, me parece que incluso en el carabajo, o lo que sea, que tanto resultaron eso, es más como una forma de expresar, lo que tú decías, como la violencia, o el sentimiento que se sienta actualmente, incluso la gente que lo lee, y alguien se da la paja de leerlo, e incluso debe ser esas personas que senten una cierta agresión a la sociedad, pero después también hablaste como el postmodernismo, y ahí ya a mí entra como una crítica más fuerte, no solamente el día a día, como la persona que está acá sentada, y se sienta identificada, porque no encuentra una polera que es esto, sino que ya hay una crítica mayor, un concepto, y dentro, incluso de ustedes, todos veo como mucho de ese esticismo y neilismo, como que, está el estilo, como la focalización, no sé si llamarlo así, pero el objetivo dentro de la estética literaria esmercina, no lo veo, no sé cuál es, estaba en crítica, pero cuál es. Por ejemplo, lo que tú dices, yo no pienso los libros en función de género, pienso los libros como texto, entonces, por ejemplo, el poema final cuando dice esto no es un poemario, porque yo no consigo esto como un poemario, y ahí hay una crítica al oficio, por ejemplo, porque el oficio tiende a, realmente el círculo literario tiende a encasillar los libros con ese parámetro, por ejemplo, yo no siento que estudiamos así, me inscribo texto, ahí el público verá cómo los clasifica, y al problema los libreros menos que los vengan. Sí, obviamente, hay un tema crítico, no solamente a la cotidianidad, o a la rabia que puede producir el mundo, ya en la sociedad, sino también a lo ingenuo del lector, o sea, yo concebí el libro en todos sentidos, que el libro tenga el formato de típico cuadernillo de CD, no es casual, o sea, yo lo hice así porque sé que el público lo va a encontrar más, más sonderos, para decir, ah, todo tiene onda, sí, qué bacano, un libro objeto, lo puedo llevar en el bolsillo. Lo otro, la portada está pensada, o sea, está premeditada para que cuando la vean, o sea, piensen automáticamente en un hentai, o en violencia, y la onda zombie, y digan, lo quiero comprar, porque tiene más onda todavía. pero después cuando lo abren, y ven, oh, tiene palabras, haz un libro, no haz un cómic, lo desechan, y eso, nada más a un feria del libro, los caros chicos lo abren, y piensan, oh, mamá, quiero este libro, quiero este cómic, y no hay, ah, es un libro, y luego, ya, ahí hay una crítica también a cómo el consumidor afronta los productos culturales, y lo otro es eso, o sea, la gente generalmente compra libros solamente por onda, por el marketing, no se da cuenta realmente de qué está comprando, y el libro se burla de eso, se burla como del lecto in cauto, y por eso ahí están las intertextualidades, y ahí están todas esas críticas también, no leí algunos textos que se meten más en las cloacas de la literatura chilena, porque, no, no es nada el caso, pero, sí, para mí es un tema, en ese sentido, o sea, creo que hay que cuestionar el oficio desde el mismo oficio que uno practica, o sea, por qué escribo también, pensar eso de repente, por qué lo hago, y de qué manera se desvirtúa cuando me interrelaciono con algo que ya no es natural con la escritura, sino que es la publicación, que la publicación, uno puede escribir y no publicar nunca, pero ya publicar te lleva a enfrentar otros medios y otras relaciones que, claramente son muy, muy horribles dentro de la esfera nacional y general mundial, o sea, uno se toca con personajes muy oscuros dentro de la literatura también, y bueno, y eso es desde el norte, o sea, desde provincia es doblemente difícil, o sea, si en Santiago es un municipio unitario, desde el norte, imposible, yo creo que, hace poco no había muchas editoriales en el norte, ahora están empezando a aparecer en el fondo, o sea, pero, por eso, la intención hasta qué punto llega, porque, si queremos hacerlo popular, ya acá un puente es ataba, lo que sea, el lenguaje, la verdad, pero hasta qué punto, porque, ¿dónde está el real sentido? Incluso, leí que, decían que teníamos otro libro, que era, es la mente visual. No, ese, es un libro de la editorial, que se llama, igual trajo otros libros de la editorial, no digo, la editorial tiene una línea, tiene una línea editorial, tenemos una identidad, buscamos, obviamente, apostar por otros tipos de discursos, en los que realmente se han producido en el norte, trabajar con autores emergentes, o con autores que han sido, de alguna manera, opacados, dentro del norte, quizá, por los estilos que han asumido, autores que ya, de entre 60, 70 años, pero que, nunca publicaron también, por ser como, excéntricos, a sus contemporáneos, y, y esa es más o menos, la línea editorial, o sea, no buscamos ser popular, ahora, que nos preocupe el diseño, que pensemos cada libro como un proyecto, eso quizá, si va en la onda, probablemente, de que el lector, vea esto también como diga, oh, esa portada tiene un dibujo de COVID, pero es porque, tenemos esas lecturas encima, pero, pero más allá de eso, eh, a nosotros lo que me interesa es, obviamente, quizá apuntar a un lector más crítico, o sea, un lector que, que de verdad, piense la literatura y la sienta, no un lector que, 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 que le llegue simplemente, y, como le puede llegar cualquier otro producto, sí, cuestionarlo, lo que más quiere disparar, ¿Camila, alguna pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? de estos sentimientos como extranjeros. Igual, o sea, el punto es como romper esquemas. O sea, por ejemplo, hace unos meses, este libro le hicieron una crítica a la última noticia. Ya, una coluna. Y, claro, decía que un libro...